A ver, compañeros, buenos días. Nosotros hemos elaborado el acta que le vamos a entregar al señor gobernador que llega al Espinal Oaxaca. En unos momentos más vamos a trasladarnos para Espinal. El acta dice así, el Espinal Oaxaca, 15 de agosto del 2018. Señor gobernador, maestro Alejandro Murat Hinojosa, los defraudados por la constructora Mi Hogar Tradicional, si por la empresa constructora Mi Hogar Tradicional le solicitamos de la manera más atenta intervenga, ya que nosotros somos ciudadanos que fuimos afectados en los sismos de septiembre pasado, que azotó nuestra región del Istmo. Muchos de nosotros nos encontramos viviendo con familiares o debajo de un techo provisional que construimos en el patio de nuestra casa, sufriendo las inclemencias del tiempo. Cabe señalar que dicha constructora tenía sus oficinas en Cuchitán, dirigido por el ingeniero Felipe Valdivieso Rasgado, representante legal de FEBARA, Construcciones Sociedad Anónima de Capital Variable. Siendo paisano, originario de Cuchitán de Zaragoza, por lo cual confiamos que nos iba a entregar las viviendas de acuerdo al contrato de obra que firmamos. Anexamos copias de dicho contrato y la lista de las personas con las que contamos que fueron defraudadas. Hacemos un llamado a su buena voluntad para que nos apoye en todo lo necesario y podamos solucionar esta problemática de nuestras viviendas. Firman los defraudados en este documento y aparecen los nombres de los compañeros en la lista. Antonio Rojas Castillejo, Javier Rojas Castillejo, Antonina Ruiz Noriega, Clara Griselda Matos Pineda, Juana Montaño López, Marcial Rasgado Felipe, Eduardo, Eduarda Salinas Hernández, Javier Valencia López, Lucía Vázquez Salinas, Georgina Vázquez Sánchez, Rosa Villalobos Cuevas, José Luis Antonio, Silvia Yolanda Padilla, Irma Gallegos Martínez, Berta López Morgan, Analicia Castillejo Santiago, Natividad Alonso Santiago, Rocío Benítez Girón, Lluvia Jiménez, Alejandra Regalado Esteba, Érica Violeta Toledo Sánchez, Filiberto López Hernández, José Abel Ordaz Enríquez, Francisca Solorzano Toledo, Mariano Ramos Sánchez, Guadalupe Santos Contreras, Julio Rubén Rojas Jurado, Teresa de Jesús Martínez Martínez, Carolina Vázquez Zibaja, esos son los nombres de los que contamos hasta el momento. Si hay otros compañeros que son defraudados por esta empresa, pues que los compañeros nos contacten para poder anexarlos a nuestra lista de peticiones ante el señor gobernador que llega hoy en Espinal después del mediodía. Y sin más por el momento, esperando su pronta intervención de la manera más respetuosa, las gracias anticipadas y vamos a firmar al calce los que estamos presentes y que nos fuimos defraudados. Muchas gracias.